Los mensajes, los mensajotes del Whatsapp, compárenlo, baila y a esta le gusta a mi compa, ¡Vamos, anima! Véngase, véngase, mi cara Y para toda la gente, rechona Y que le gusta jugar push Esos marihuanos de Guanajuato ¡Sáquelo! Mi mujer me contó en el celular los mensajes del Whatsapp Ya sabe que nos vemos y que nos vamos por ahí Pero nos ponemos cara y nos llenamos de placer Ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer No la quiero perder y con las doce soy por madre Le dije que tú sabes y que a ti te vale madres Que es inevitable que sea mujeriego Pero le cabrona que también te quiero Me cacho las fotos, también los videos Ni como negarlo, dejé abierto el Facebook Vergüenza no tengo, pero no me alegro Gustaba de aquellas, fumando y cogiendo La vida viviendo No me alegro